¨Ce-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c- Parte de allanamiento, domingo de desacato. Parte de allanamiento, domingo de desacato. Parte de allanamiento, domingo de desacato. Vas a correr, eres un hombre de moto. Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera pool, baby. . Oioioioio! Nonchi engraño, tengo reflexioneseles. . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!